El próximo sábado 27 de enero a las 11.30 de la mañana se disputará la final de la primera edición del torneo El Circuito, el cual se desarrolla en las instalaciones del Centro Deportivo Poc Tapoc. Los protagonistas en la lucha por el título son los equipos de Sierra Cannon y Hechiceros. Escuchamos a Edgar Ortega, coordinador del grupo CIDEX, quien nos comenta sobre este campeonato de básquetbol. El torneo se llama El Circuito. Nosotros le pusimos como eslogan Sábados de Poc Tapoc, en el cual participaron en esta edición 16 equipos. Inició en mayo del año pasado y vamos a culminar este sábado 27 de enero con la gran final y con el inicio de la nueva temporada. En esta edición participaron 16 equipos, los 16 equipos jugaron entre sí, se clasificaron del 1 al 16 y se fueron eliminando hasta llegar a los dos finalistas que son Hechiceros y Sierra Cannon. El próximo 27 de enero es la gran final, va a ser en punto de las 11.30 de la mañana aquí en el recinto Poc Tapoc. Los equipos que llegan a la final es el número 1 de la competencia, que es Sierra Cannon, contra el número 7, que es Hechiceros. Para finales del mes de enero iniciará la segunda edición del torneo de baloncesto El Circuito, que se juega en la cancha Poc Tapoc, ubicada en la calle 4, Colonia Predio de la Virgen, en Jalapa. Las categorías serán segunda y tercera fuerza. Para mayores informes pueden comunicarse a través de la página en Facebook El Circuito by CIDEX. Informó para RTV Más Deportes, Alán García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!